Algunas carreteras del Parque Nacional y Houston en Estados Unidos han sido cerradas ya que el calor extremo del supervolcán derrite el asfalto y la grava. En particular, a los turistas se les ha prohibido acceder a la carretera que une algunas de las atracciones más populares, en concreto uno de los géiseres más conocidos del Parque Old Fightful, Viejo Fiel, y Madison Junction, la confluencia fluvial donde nace el río Madison. La administración del parque también les ha pedido no caminar por dichas áreas, debido a lo peligrosas que se han vuelto, ya que el riesgo de que tierra aparentemente sólida se convierta en agua extremadamente caliente es muy alto. Básicamente convirtió el asfalto en sopa. Transformó los caminos de grava en una gacha de avena, describe la actividad geotérmica del supervolcán el portavoz del parque, Danotle. Dado que el parque Naceda se encuentra situado sobre la caldera del supervolcán homónimo, las fluctuaciones de temperatura que ablandan al asfalto hasta atascar las llantas no son algo insólito en este lugar, explica Otle al diario Los Ángeles Times. Sin embargo, esta vez la situación es extrema e insólita, puntualiza. Aún no se sabe por cuánto tiempo las zonas permanecerán cerradas. La última vez que el supervolcán entró en erupción fue hace 640.000 años. Sin embargo, este año se han registrado fenómenos poco comunes asociados al supervolcán, en concreto la estampida inusual de bisontes seguida por el sismo más fuerte desde el año 1980, lo que ha dado párbulo a especulaciones sobre una posible erupción catastrófica en Yellowstone.